Ah, 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 ah Si es por amor, doy todo lo que soy, todo lo que soy Si es por amor, todo será verdadero Esta es mi vida y no la quiero cambiar Al fin encontré mi lugar Pero sueño un amor sincero Alguien que me pueda amar Yo me conozco y siempre encuentro la manera No importa cuándo y dónde sea En mi juego está claro el regamento ¿Cuánto lo siento? Yo tengo un plan siempre que te envuelve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí, nunca me rendí porque soy así Si me enamoro estaré siempre en mi camino Lo que no mi destino Somos de mundos demasiado diferentes Es tan evidente Yo solo busco ser feliz con quien me cuide Que me proteja y no me olvide Y que me ayude a encontrar lo que yo soñé Mi felicidad Yo tengo un plan siempre que te envuelve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí, nunca me rendí porque soy así Yo tengo un plan siempre que te envuelve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí, nunca me rendí porque soy así Wow... ¡Suscríbete al canal!